saludos y muy buenas tardes para todos ustedes mis queridos viajeros sean bienvenido a una entrega más de este su canal viajando con peter bueno mis viajeros tenía mucho que no subía un vídeo pero aproveche que estoy de vacaciones ahora que tengo un tiempo para poder llevar contenido a lo que es nuestro canal y su comunidad así es que en el día de hoy me encuentro señores en la ciudad de ford lo de aquí en florida y estamos en un airbnb donde nosotros rentamos una casa grandísima con cuatro habitaciones ahora vamos a enseñarles lo que es la casa y la parte de afuera de lo que es el barrio de donde nos estamos operando este hermoso estado señores miren el barrio señores qué tranquilidad se respira señores esta es esta es una área donde las personas que viven aquí son personas de buenos recursos ya que nosotros estábamos mirando esta casa que la están vendiendo y cuesta 768 mil dólares señores nada más y nada menos que casi 800 mil dólares esa casita y no tiene piscina imagínense la casa donde nosotros vivimos o sea donde nos estamos hospedando aquí en el flor delé sin más preámbulos vámonos a ver la casa por dentro esta fue la camioneta que nosotros sentamos somos cuatro familias donde somos alrededor de 15 personas y venimos señores rodando en esta camioneta 16 horas desde reding pennsylvania hasta aquí lo que es ford lo de florida señores así es que vamos a ver la casa por la parte de adentro qué es lo que son las habitaciones en este vídeo van a salir algunos niños pero los niños que van a salir en este vídeo son niños que son prácticamente de mi familia nosotros somos familia todo lo que estamos aquí y los niños que van a salir tengo el consentimiento de sus padres para que puedan salir en el vídeo y así no tiene ningún tipo de problema así es que ya ustedes saben haciéndole una salvación a mi gente de youtube así es que vamos allá señores recuerden que estamos ya estamos instalados y hay un reguero en todas las habitaciones pero no podía ir sin yo hacerle este vídeo para que ustedes vean esta casa lo grande y lo bella que es y más adelante vamos a estar mostrando la casa por arriba con el dron ese es el baño muy bonito también aquí esto va a la piscina vamos a mostrarles ahora lo que es la otra habitación lo que es este contenido no olvides suscribirte darle un like y compartir lo que es este contenido a más personas que estarían interesadas en conocer cómo es la vida o la forma de vivir aquí en lo que es florida forlo desde señores eso lo estoy haciendo para que usted tenga el conocimiento y conozcan lo que es este estado que es precioso hay muchas personas que yo sé que me van a preguntar cómo es el clima el weather aquí en lo que es este estado y esto es un clima tropical completamente ahora mismo en lo que es el impensilvania donde yo vivo está haciendo frío no tanto frío pero ya está fresco pero aquí está en 87 90 una calor del carajo señores así es que ya ustedes saben pero hay personas que le gusta su calorcito hay otra que le gustan su frío a mí yo personalmente me gustan lo que es el cambio de temporada tres o cuatro meses de calor cinco o seis meses de frío luego tres meses de un ambiente normal fresco y no tan caliente pero para el gusto de los colores así es que sigamos con el vídeo vamos a pasar por la cocina esta es la cocina estamos haciendo un lucrito señores un colegio vamos a pasar por el país Esa es la cocinera Que esta haciendo unos friticos bien buenos Dile de ella Hola, hola, como estas? Un placer, aqui estamos a la orden Le voy a dejar su instagram ahí señores Para que la sigan a De ella Cualquier cosa Miren a Dariel Ese es mi amor lindo, es el placo de papá Dile, saluda a la gente papi Saluda Hola Vamos a ver lo que son las habitaciones Esta es la habitación donde yo me estoy quedando Con los niños míos Bien amplia, miren el clóset que grande es Un walk-in closet señores Grandisimo Donde tu puedes caminar y hacer de todo Esta es la habitación más grande Tiene lo que es este clóset también Tiene lo que es esta ventana señores Que da a la piscina, lindisimo también Y podemos ver los vecinos Que estén compartiendo también Y tiene lo que es el baño Que puede entrar al baño que yo le comenté Por esta parte de aquí Miren este baño es más grande Miren que baño más bello Con una tina Donde lo podemos bañar Llenarlo de agua Y poder disfrutar señores De un buen baño Con masaje y todo Así es que ahora vamos a la área más importante Que es donde está la piscina mi gente Síganme Síganme Les mando un saludo a mi gente de YouTube este hombre cumpleaños el lunes pero le vamos a hacer una fiesta hoy ver la decoración y el post mandamos salud a la gente de youtube y eso son los plátanos 30 dólares por cinco y ella quiere salir la cámara hace rato para dar un saludo mire y es el lioso señores míralo ahí ese jay estas son las modelos de la modelo de aquí son estas señores pero te vamos a ver ay 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 cui que tuve ese mamá que tú quieres y sigan en instagram es la hija mía dale tu instagram ahora tu instagram lo vamos a poner abajo y luego presenta de la comadre mía alfonso le dicen y el fondo señores cualquiera usted ve ese hombre por ahí y no lo atraigan pero hay dinero hay dinero pero mucho de mucha deuda que tenemos aquí la jefa le dice paula la jefa bueno mis viajeros y hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado como siempre no olvides suscribirte darle like y compartir para así nosotros seguir creciendo esta hermosa comunidad que ya tenemos casi siete mil seguidores en nuestro canal señores así es que si no me sigues estoy en las redes sociales también en instagram facebook y tiktok para más contenido así es que hasta la próxima chao chao y y y y y y y Gracias por ver el video.